Estamos, abrimos la Semana de la Memoria en el centro de la ciudad con una actividad masiva con jóvenes instituciones y la estamos cerrando en nuestra Universidad Nacional, en el campus, también con un arco variado de instituciones que representa, que materializa la construcción plural, transversal que tuvo esta Semana de la Memoria y que bueno, que hoy va a tener un cierre importante porque bueno, vamos a recorrer los diferentes sitios de memoria que se fueron construyendo en la Universidad Pública a lo largo de todos estos años de democracia. ¿Cuáles son los principales lineamientos que se trabajan en esta reconstrucción de la memoria, en esta defensa por conmemorar estos momentos tan importantes? Bueno, en primer lugar, plantear la vigencia y la necesidad de actualizar el nunca más en relación a la defensa y el fortalecimiento de la democracia. Y después, puntualmente en relación a la Universidad, nosotros como Subsecretaría de Derecho Humano y como Comisión de la Memoria, venimos realizando una investigación en los archivos administrativos de la Universidad, que nos ha permitido develar cómo fue el accional del terrorismo de Estado en esta casa de estudio. Y bueno, puntualmente vamos a tener una participación en la biblioteca donde colocamos una... desde la Comisión de la Memoria junto con la Universidad colocamos una placa conmemorativa a lo que fueron las sucesivas esquemas del libro durante la última dictadura. Y bueno, me parece que es también un hecho para recordar y para atraer al presente. Digo, este presente donde empiezan a aflorar nuevamente discursos negacionistas, discursos de violencia, de odio, neofascistas. Me parece que es importante esto que te decía, recordar, darle vigencia al nunca más y sobre todo seguir fortaleciendo y ampliando nuestro sistema democrático. La necesidad de que el diálogo y el consenso nos sigan encontrando en esta construcción diaria de las diferentes políticas públicas y políticas de derechos humanos.